Los Reyes de Sinaloa Enseguida con cuidado me fue acercando y por la réplica siga mirando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Eran un par de comades que habían perdido unas cuatro veces y un gran tanto estaban velando Una niña patinando, patinando se cayó Una niña patinando, patinando se cayó Y al caerle se le vio que no sabía patinar Se ve el caimán, se va y se va, se va para la barranquilla Se ve el caimán, se va y se va, se va para la barranquilla Una vez allá en la mar, se lo pegue a una ballena Una vez allá en la mar, se lo pegue a una ballena Si no me lo quieres dar, repácatelo de arena Se ve el caimán, se va y se va, se va para la barranquilla Se ve el caimán, se va y se va, se va para la barranquilla Cuando se muera Anton Sueyra, él hace fuerte en mi parada Cuando se muera Anton Sueyra, él hace fuerte en mi parada Por si se quiere salir, meterle una patada Se ve el caimán, se va y se va, se va para la barranquilla Se ve el caimán, se va y se va, se va para la barranquilla Música Una vieja y un viejito, estaban haciendo un guiso Una vieja y un viejito, estaban haciendo un guiso La vieja peló las papas y el viejo negro el chorizo Se ve el caimán, se va y se va, se va para la barranquilla Se ve el caimán, se va y se va, se va para la barranquilla Se ve el caimán, se va y se va, se va para la barranquilla Se ve el caimán, se va y se va, se va para la barranquilla Y a los reyes de Sinaloa Contigo Vámonos, para ustedes Con gusto y con cariño Solicitada El Toro Viejo Nos complacemos Lito todo Mandamos un saludo a la gente que viene de Hornillos A la gente de Santa María A la gente de San Blas También hay gente de San Blas Gente de Navojoa Saludos especiales Y nos vamos con esto de las grabaciones El Toro Viejo Los Reyes de Sinaloa Contigo Los Reyes de Sinaloa